Se autorizaron unos en junio, en julio, se pidieron desde junio, julio, otros en noviembre, el último, el de diciembre, finalmente no se autorizó. El 17 de diciembre, ¿no? Ese ya no pasó. El problema que tuvieron aquí ya fue un problema de carácter político, porque resulta que unos dicen que fue quizá porque ya era tanto lo que se había abusado del poder político que se tenía en ese momento en los préstitos, que el último dijeron, mejor no lo reservamos y mejor que no pase. Pero también se dice, por ahí, la mala lengua, de que los diputados del PRI se le habían prometido ciertas canonjías que al final del día no se les cumplieron. Y al no cumplirse ese tipo de regalía, pues se echaron para atrás, ¿no? Pero sin embargo, imagínense con el último en préstito la cantidad, cuánto podría haber sido. Sí, por supuesto. Entonces, el último en préstito fue el del 17 de diciembre. Así es, correcto. No pasó. La relación que se tiene en sobre en qué se fue invirtiendo, una parte de esos dos mil y fracción millones de pesos, que es el 50% que no se fue a financiamiento, refinanciamiento, se usó para apoyar en todo lo que es el cuidado de los cerezos. Una parte, pero de todos los municipios, porque es parte del estado. Y la otra parte se utilizó, supuestamente, para el sector salud. Supuestamente, porque el sector salud estaba bueno. Ahora que está usted indagando, resulta ser que salen otros en préstitos. Y vamos a ver cuáles más. ¿Y a cuántos años son para pagar? ¿Aproximadamente cuántos más hay? Estamos en eso, es algo que me quiero reservar. Reservar. Porque sí hay en préstito que no precisamente pasa por el Congreso. Sí. Sí, sino que ya es de un libre albedrío de las propias autoridades estatales. Pero no por eso deja de ser un gasto también. Una deuda. Una deuda que se le va a generar y que con el tiempo, pues, lo que lo tendrá que pagar es la propia ciudadanía. Yo le quiero plantear otro tema. Ayer escuchamos en tribuna a la diputada Esteralicia Dagdug, hablando de un dinero federal que debiera ya estar en Tabasco, que entraron al IFAI, que de repente se dieron a conocer unas cifras. Hoy, precisamente, Planeación y Finanzas da a conocer que hubo imprecisiones en cuanto a los números que manejó Maite Dagdug y aclara dónde está el dinero que ha llegado para el Fondo General de Participaciones, Fomento Municipal, un dinero especial de Pemex a Paraíso, que va directo, en fin, por impuesto especial sobre producción y servicios. Ana Berta Vidal es especialista en esta materia, en administración, en finanzas, en economía. ¿Cómo está la situación respecto a esta acusación desde su punto de vista como legisladora? Sí he estado metida en este tipo de materias, ¿no? Lo que pasa es que los números a veces son muy fríos. Entonces, cuando la diputada sube y empieza a hablar de todos los rubros en el cual la federación hace hincapié de cuánto envía y hace un versus con los rubros que existen en el estado de Tabasco, por ahí creo que su calculadora no es científica o no le dio para más los dígitos y entonces le sale con que hay 100 millones de pesos que andan flotantes. El gobierno del estado de Tabasco, que encabeza el gobernador Arturo Núñez Jiménez, créeme que en este momento no está como para andar desapareciendo, así como los famosos documentos de los empréstitos, ninguna cantidad, por muy pequeña que sea. Todo lo que… y vámonos antes de continuar con este tema, vámonos todavía el último de diciembre del 2012 cuando por medio del presidente de la República Mexicana, el licenciado Enrique Nieto, Peña Nieto, perdón, envía más de mil millones de pesos al estado para el déficit de que se había dado en el sector salud. Imagínense nada más en unos cuantos días de haber entrado el gobierno, ya se tenía esa cantidad, eso habla de la confianza, del conocimiento y de la talla política que tiene nuestro gobernador a nivel no nada más del estado y a nivel nacional, sino también internacional. Bueno, pues 100 millones de pesos no representan qué podría ser que se pueda tomar para algo innebido. En estos momentos ya platiqué con el director, su director de… no, el director de ingresos, Víctor Khan, y ya me estuvo explicando que en los redondeos fue en donde la exactitud no da. Yo soy economista y Maite es economista, las dos somos colega economista y yo le reconozco su parte parlamentaria, pero todavía lo de economista creo que vamos a platicarlo bastante bien. Por ahí hay una materia que las dos debimos haber llevado que se llama investigación de operaciones, en donde te dicen claramente cómo el dinero o cómo las cantidades se delimitan por fracciones, por decimales, y cuándo existe un redondeo y cuánto cuesta un redondeo. Yo creo que el problema estuvo en los 19 millones que se le otorgan a Paraíso de manera directa por concepto del derecho adicional sobre la extracción del petróleo. Maite dijo 19, pero el monto que reportan a través de IFAI y la investigación es de 1.9. Un millón novecientos mil pesos, no 19 millones. Es una diferencia. Imagínate. El punto hace la diferencia. Pero este dinero no está en las cuentas bancarias del gobierno, sino es dinero que va directamente al Ayuntamiento de Paraíso. Y imagínate, no, imagínate Paraíso, que aparte yo conozco al presidente y gran amigo mío, y es priista, o sea que vamos a tener que investigar. Profesor Carillo. Exactamente, ahora lo vamos a tener que investigar a Carillo, porque aparece más dinero solo por una equivocación de dígitos. Bueno, eso fue un punto. Ahora hay otra. Si está llegando el dinero a Tabasco de la Federación, porque eso es en automático, ahí nos pasaban el dato, cada veintiocho se deposita en automático el dinero de la Federación al Estado de Tabasco y en promedio hoy debiera haber catorce mil millones de pesos según el presupuesto anual establecido, Ana Berta. Desde luego. El dinero está llegando. El problema aquí es que no se quiere hacer la misma estrategia que se hacían en sexinos pasado. Al gobernador en este momento, ¿qué le costaría agarrar en una bolsa y meter todas las deudas que tiene? O decir por delante, nos dejaron sin lana, se lo llevó todo grande y por atrás a lo mejor. Eso pudiera pensar. Y refinanciarlo más, no a veinte, treinta años. Entonces, me quito este problema, lo refinancio, y ahora sí el dinero que viene de la Federación, pues ya empieza ahora sí a moverse los pesos. Pero no, aquí él plantea que sí se va a tener que llevar un plazo mediano que es aproximadamente de un año y quizá un poquito más de meses para ir subsanando precisamente esa liquidez que cada una de las dependencias tienen que tener. Se le va a dar prioridad, sin embargo sí tenemos que esperar, yo creo que ya dos meses, ya no tanto, para que empiece a inyectarse muy fuerte en lo que es la parte de desarrollo social. Se le está dando prioridad a lo más necesitado y se le está dejando en stand-by a lo menos necesitado. Entonces, eso es lo que está pasando. El dinero sí está fluyendo. La economía de Tabasco se empieza a sentir ya en lo que es la aplicación. Pero acuérdense que mucho, con mucha aplicación que se tenga la economía, dejaron un boquete financiero en el cual subsanarlo es paralelo al desarrollo. Tenemos que, tienen que ir subsanando. Invirtiendo y pagándolo. Exacto, invirtiendo, pagando, subsanando. Un boquete grande aparte. Tenemos la roca de los proveedores. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso. Comunicación.